Luego del éxito de Abasto Norte en la ciudad de Limpio, llega a Mingahuasú, departamento de Alto Paraná, Abasto Este, el segundo mercado privado del país, que contará inicialmente con cinco bloques para locatarios mayoristas y minoristas, amplio estacionamiento y patio de comidas. Estamos en el kilómetro 14 y medio de Mingahuasú, muy próximo a centros muy importantes, centros urbanos, acá se va a desarrollar un gran movimiento comercial, tanto minorista como mayorista, esto va a ser así como es el Abasto en Limpio, va a ser mucho más que un mercado, aquí va a haber no solamente productos frutiortícolas, productos frescos y alimentos en general, acá también estamos previendo toda un área de servicios importantes como servicios financieros, además de eso está ya en proceso de construcción un gran supermercado mayorista, en este caso box mayorista. Estoy realmente muy contento, también el espacio para los frutiortícolas que se estaría habilitando aquí, es algo muy importante porque Mingahuasú tiene un grupo muy importante también de hortigranjeros que están en el kilómetro 34 del Triunfo, con quienes ya conversamos, le habíamos comentado un poquito de lo que era este espacio para ellos y realmente muy contentos porque se producen muchas hortalizas en Mingahuasú. Hoy estamos en Asunción y cinco sucursales, estamos en proceso de apertura más tres, esa es la primera de la zona este, entonces el mismo beneficio que se encuentra en Asunción, que se encuentra en la zona y alrededor de Asunción, alrededor de Asunción, vamos a poder proporcionar acá en el suelo este también.